Unas 40 ONGs y fundaciones solidarias se reunieron el 15 de octubre en la Universidad Europea de Madrid. Buen Patiza, este evento sin precedentes, se celebró con motivo del Global Day of Service. La finalidad del evento era promover la acción social, el compromiso solidario y, cómo no, para conseguir nuevos miembros, voluntarios y trabajadores, además de las donaciones de aquellos que quisieran aportarlas. La jornada contó con un gran seguimiento tanto presencial como en las redes sociales, a través del hashtag Buen Patiza. En primer lugar, yo quería dar las gracias a la Universidad Europea de Madrid por este maravilloso proyecto, que ya es una realidad y me parece una idea magnífica y estoy segura de que en nombre de todas las asociaciones que estamos aquí hoy, desde luego yo quiero dar las gracias sobre todo en nombre de la asociación Pablo Ugarte, que es una asociación que se dedica a recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Absolutamente todo el dinero que recauda la asociación Pablo Ugarte va destinada a ayudar y a financiar proyectos de investigación del cáncer infantil. Actualmente tenemos 15 hospitales en España, a los que financiamos con más de 27.000 euros mensuales. La financiación la conseguimos a través de los socios, tenemos 1.900 socios en España y también a través de actividades que organizamos en la asociación, no solamente los socios sino también voluntarios. Organizamos todo tipo de actividades para recaudar fondos y como digo, absolutamente todo va destinado a la investigación del cáncer infantil. Llevamos 5 años y la asociación se creó a raíz del fallecimiento por cáncer de un niño, que es el que da nombre a la asociación, la asociación Pablo Ugarte, y los padres de Pablo, Mariano y Dori, decidieron crear una asociación para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. La asociación ha ido creciendo porque empezó como un grupo de amigos que querían apoyar a este matrimonio, que habían tenido este problema tan terrible, y bueno, ha ido creciendo y creciendo y ya somos 1.900 socios repartidos por el mundo entero porque es verdad que esta marca, este logo de la asociación, pues lo vemos de repente en sitios insólitos por el mundo y nos gusta mucho ir creando marca porque, como digo, no tenemos dinero para hacer publicidad, ni hacer marketing, ni nada que se le parezca. Entonces, pues poco a poco vamos comunicando, funcionamos mucho por boca a boca y a través de nuestros voluntarios. Quien quiera hacerse socio, pues puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Asociación Pablo Ugarte, entrando en Facebook se entra enseguida, o también a través de la página web, o a través del correo electrónico que también es igual, asociacionpablouarte.gmail.com Esas son las maneras de hacerse socios, o también hay otra forma de ayudar, que es hacerse voluntario. Es un proyecto voluntario, pues para cada uno de los eventos que se van realizando, de los cuales el presidente de la asociación va informando, tanto en Facebook como en correos personales. Como digo, el merchandising, además de ayudarnos a recaudar fondos, pues también nos ayuda a dar a conocer la marca asociación Pablo Ugarte, que al final es como una grandísima familia en el mundo entero.